Smartwatch bueno, bonito y barato, además de confiable y respaldado por una marca que sabe hacer excelentes productos. Este es el Mobo Strong, y hoy en este video te contaré todo lo que tienes que saber sobre este reloj. Que como spoiler, déjame decirte que cuesta únicamente 899 pesos, y los materiales de este smartwatch son una locura. Así que si quieres conocer el que posiblemente será tu próximo smartwatch, recuerda, ponte cómodo o ponte cómoda y comencemos. Antes de comenzar recuerda que si quieres comprar este reloj al final de esta review, te dejaré el enlace de compra en la descripción de este video. Para que no batalles, no busques y simplemente compres el que seguramente se convertirá en tu smartwatch favorito. Pero regresando al tema, como te decía, este de aquí es el Mobo Strong. Un smartwatch calidad-precio que para empezar cuenta con unas características muy importantes. Como por ejemplo certificación IP68, sumergible hasta 1 metro con 50 centímetros en un lapso de media hora. 7 días de uso continuo y medición de presión sanguínea. Que a día de hoy debo decir que esto que te acabo de mencionar es lo más importante en un smartwatch. Que sea sumergible, que tenga IP68 y que además tenga muchísimos sistemas de medición de salud. Porque realmente es muy importante para muchos el poder medir su salud desde su muñeca. Y este lo hace bastante bien. En cuanto a materiales, contamos con un cuerpo de fibra de vidrio con un diseño de fibra de carbono. Que para un amante de los autos le puede parecer espectacular, como a mí. Contamos con un único botón para encender y apagar la pantalla. Aunque esto también se puede hacer con el gesto de subir y bajar la mano. Contamos con una pantalla de 1,3 pulgadas en formato circular. Que sinceramente se ve bastante bien. Además de que sus carátulas hace que se vean excelentes. En cuanto a sistema, debo decir que no es el mejor. Pero es bastante intuitivo y fácil de utilizar. Además de simple para lo que realmente necesitas en este reloj. Te hará llegar a la opción que buscas lo más rápido posible. Cuenta con diferentes funciones de medición de salud. Como por ejemplo la oxigenación de sangre. Como también la presión arterial. Que debo decir que todas funcionan exactamente igual que un Apple Watch. Además este reloj es ligero, cómodo de usar y a la vista se ve impresionante. Además de que este reloj cuenta con hasta 7 días de autonomía. Cargando únicamente durante 30 minutos. Por lo cual con estos 30 minutos tendremos 7 días de este reloj. Para poder medir nuestra salud. Para poder ver la hora. Ver nuestros mensajes y hacer muchísimas cosas con este reloj. Además de que al venir de Movo sabemos que es garantía. Que va a funcionar durante muchos años. Y que no se te va a echar a perder como algunos otros relojes chinos. Es compatible con iOS y Android. Siendo igual de perfecto en ambos sistemas. Funcionando de forma excepcional. Dando los mismos datos. Y compartiendo lo necesario desde su aplicación. Donde podemos ver el resumen de nuestros datos de salud. Información del dispositivo. Como también configuraciones adicionales. Que son bastante importantes. Y por último nuestro perfil. Además como te dije. Es sumergible hasta 1,5 metros. Durante 30 minutos. Por lo cual para deportes e idas a nadar. Es perfecto. Y te repito. Este reloj cuesta 899 pesos. Y hace todo lo que te acabo de comentar. Además de que es súper resistente. Si es que lo quieres utilizar en un ámbito de trabajo. Un poco más rudo. Así que en ese aspecto. No tendrás ningún problema. Así que como te digo. Te dejo en la descripción. El enlace de compra de este reloj. Que sinceramente te lo recomiendo bastante. Y como te repito. Porque viene de una marca. Que como sabemos. Es bastante buena. Pero bueno amigos. Con eso terminamos este video. Espero que realmente les haya gustado. Y si fue así. Recuerden suscribirse al canal. Darle like a este video. Y compartirlo con algún amigo. Para que también conozca. Un buen smartwatch. Bueno, bonito. Y más que barato. Pero bueno. Ahora si nos vemos en la próxima. Recuerda que tienes mis redes sociales. En la descripción de este video. Al igual que mi grupo de telegram. Al cual te puedes unir. Totalmente gratis. Pero bueno. Ahora si nos vemos en la próxima. Les mando un gran saludo. Espero que tengan un excelente día. Y adiós.